Tú piensas que yo me muero sin ti Que desde que huiste la paso llorando sin ti Y crees que no, no podré seguir Que estoy deprimida desde tu partida Y ahora paso bailando, cantando, llorando, cantando Sin ti, y me estás imaginando ¿Qué pasa? Mis noches en el amor, yendo por ti Y ahora paso bailando, cantando, viviendo Sin ti, y cuando me he jugado Tu nombre y tus brazos, me río de ti Que nadie te dio, oh, oh, oh Lo que yo te di Y ahora tu vida ha quedado vacía Sin ti, y ahora paso bailando, cantando, cantando Sin ti, y me estás imaginando ¿Qué pasa? Mis noches en el amor, yendo por ti Y ahora paso bailando, cantando, cantando Sin ti, y cuando me he jugado Tu nombre y tus brazos, me río de ti Y ahora paso bailando, cantando, llorando, cantando Sin ti, y te estás imaginando ¿Qué pasa? Mis noches en el amor, yendo por ti Y ahora paso bailando, cantando, viviendo Sin ti, y cuando me he jugado Tu nombre y tus brazos, me río de ti Lo que siempre soñó Lo que siempre le ha gustado hacer Comen